Y hablando de pagos, bueno, del refrendo vehicular ya más en nuestro terreno ya lo mundano, ¿no? Y el gobierno estatal anunció que algunas recaudadoras estarán abiertas también los sábados para que usted se ponga a mano. En la avenida del Mercado, frente a Alabastos, dentro de una plazoleta está la recaudadora número 1, una de las 10 en el estado que abrirán los sábados de enero para el pago del refrendo vehicular. El horario de detención es de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, en donde las personas que no tienen la posibilidad de acudir entre semana asisten a realizar este trámite. Excelente. Muy bien, para aquello que tengo trabajo toda la semana, este día está correcto para mí. Porque te da tiempo pues de pagar, porque muchas veces entre semana pues no tienes tiempo. No, pues me parece formidable porque pues entre semana a veces no puede uno venir y el sábado pues por lo regular está un poquito menos gente, se puede decir. Junto con la que visitó Imagen Televisión Guadalajara, estarán abiertas los próximos 20 y 27 de enero las siguientes oficinas de recaudación fiscal. La número 1 en el centro de Guadalajara. La número 2 en la antigua central camionera. La número 3 en Oblatos. La número 4 en la normal. La número 5 en la Secretaría del Transporte. La número 94 en San Pedro Tlaquepaque. La número 97 en Tonala. La número 114 en Zapopan. La número 133 en Las Águilas. La número 135 en Tezistán. La número 77 en Santanita. La número 93 en Tlajomulco de Zúñiga. La número 124 en El Salto. Y la número 117 en Zapotlanejo. A partir del 1 de febrero, el descuento del 5% únicamente será en línea. Si requiere más información, puede consultarla en la página cepaf.jalisco.gov.mx Para Imagen, Carlos Carrizales.